Muy buenas tardes, saludos a todos, aparte del equipo de Inesotech, les habla el ingeniero Bartolomé Tavera. Bienvenidos a este seminario web que nos reúne la tarde de hoy. Deben estar viendo nuestra home. Les agradecemos a todos por su cordial asistencia y la puntualidad. Bueno, hemos comenzado unos cinco minutos más allá de la hora pautada. Bien, voy a entrar aquí, aprovechar mientras nos ponemos a tono, voy a aprovechar para compartir acá en formación lo que sería, bueno, extenderles la invitación para que se unan a los próximos seminarios web que estaremos dictando en este mes. Fíjense que por acá estamos el día de hoy, 3 de octubre, Python para la solución de problemas de ingeniería, programación para profesionales de la construcción, el ingeniero Enzo Garófalo, quien vieron hace unos segundos en pantalla, estará compartiendo con nosotros todo este tema. Será el que, digamos, va a desarrollar el grueso de este seminario web. Y bueno, terminamos. No voy a pasar por todos, obviamente. Terminamos aquí el día 31 de octubre con este webinar que es de desarrollo de proyectos BIM con programación visual. Hazte máster con nosotros. Entonces, por ahora, lo que nos interesa es saber desde dónde se encuentran conectados y que tienen audio y video. Vamos a ver quiénes nos están escribiendo por aquí. Pueden enviar saludos al grupo. Perfecto. E indicar también desde dónde, repito, desde dónde están conectados. Por aquí dice el colega Reinaldo Grillez de Chile. Javier Guilleto es de Caracas. Envía saludos a todo el grupo. Desde Guatemala. Leandro Franco. Vara... A ver, a ver, su apellido completo. Varaona. No me parecía. Llegan saludos a Andrea Caballín desde Barcelona. Acá mismo. Me imagino que acá en España. En Venezuela también tenemos una Barcelona, pero bueno, todavía estamos como a no sé cuántos años luz de la Barcelona de aquí. Nosotros estamos ubicados en la Barceloneta, frente en el edificio Ocean, frente al hotel Vela, al hotel W. Entonces, bueno, excelente. A ver, tengo por aquí una... A ver, bueno, más comentarios de Panamá, Joaquín Fábrega, Jorge Luis Ramos Soto desde Honduras, Jens Cervantes desde Santa Marta, Colombia, Moisés Domínguez desde México. Aquí está Jenny Novoa desde Bogotá. Andrea Villas de Medellín, Luis Garzón desde Panamá. Bueno, está muy bien, muy bien representado todo el continente americano y también tenemos otras personas por aquí del continente europeo. Bueno, pues bien, creo que todos estamos aquí. Solo una muy, muy pequeña introducción. Todos estamos aquí porque ya estamos conscientes de que este tema de Python y de todo lo que tiene que ver con la programación nos alcanzó. El que pensaba que iba a seguir trabajando en este mundo de la ingeniería estructural y del diseño arquitectónico y todo lo que está relacionado con la industria de la construcción, que evidentemente es como que la tercera industria que mueve el planeta. Si vamos a la primera, que es el sector energético, la segunda sería las drogas legales, por no hablar del otro tema del otro tipo, del otro tipo que no vamos a mencionar. Y luego vendría la industria de la construcción sin duda alguna. Entonces, bueno, nos alcanzó. Ya hay que aprender programación. En el mediano plazo tendrás que programar, sea lo que sea. Y todas las aplicaciones en todos los sectores del planeta te empujan hacia la programación. Ya los niños en primaria ven programación. En el kinder ven programación. En primer grado, se lo juro por Dios, se lo juro, se lo juro por mis dos pulgares, conozco niñitos de tres años y de cuatro años que están en la guardería prácticamente y que ya han hecho impresiones en, valga la redundancia, impresoras 3D. Han hecho diseños en impresoras 3D. O sea, los he visto aquí en Barcelona con mis propias manos lo que han diseñado los niñitos. Entonces, evidentemente, evidentemente son figuras geométricas sencillas y algo hecho por ellos muy, muy tiernamente, pero lo imprimieron en menos de cuatro, o sea, con menos de cuatro años de edad, por Dios. Menos de 60 meses de edad y ya han hecho sus primeras impresiones en ese tipo de máquinas. Así que todos esos niños en China, Japón, en Seúl, en Tokio, en Corea del Norte ya ven programación desde la escuela. Ya están programando. Así que esto nos alcanzó. ¿Y qué nos permite este tipo de, ya de, digamos, el conocimiento de la programación? Que podamos sacarle el máximo provecho actualmente a los programas que estamos utilizando, ya sean, bueno, cualquiera de ellos. Son ya muy pocos y evidentemente, por ejemplo, una breve comparación antes de darle el pacienzo. Programas como SAP 2000, ETAPS, Robot, tienen sus API, permiten que tú, programando de manera sencilla, puedas maximizar las capacidades del programa, puedes hacer cosas más allá de lo que hace el programa, te lo permite. Un programa como ZIP, de ZIP Ingenieros, todavía no es tan flexible y otros que conocemos que todavía no son tan flexibles y no te van a permitir programar algo en particular para que puedas sacarle un poquito más de provecho al programa. Pero, pero, evidentemente, la gente de ZIP tendrá que ir hacia allá. Si no lo hace, se enfrentará contra problemas, se enfrentará simplemente con una caída, una reducción de su mercado, porque ya todos vamos a tratar de comprar programas que permiten que nosotros le saquemos mayor provecho programando nosotros nuestros mismos scripts, nuestros mismos botones, botones particulares personalizados por nosotros. Así de sencillo. Y que hagan lo que nosotros queremos a niveles que nada más usemos el motor de cálculo de programas para hacer ciertas operaciones y ya. Pero que, evidentemente, son miles de líneas y miles y miles de líneas de programación que no va a ser una sola persona. Pero bueno, las podemos aprovechar. Dicho esto, solo les menciono que, yendo aquí a formación de nuevo, encontraríamos esta especialización. Vean, voy a entrar por acá. En lo que tiene que ver con, por aquí está esta de BIM en diseño computacional y generativo. Y también la simulación y análisis estructural por el método de elemento finito. Todo lo que vamos a ver en la tarde de hoy, todo, absolutamente todo ese contenido está ampliamente desarrollado en varias de estas especializaciones. Y por acá, en la de programación visual. Entonces, Enzo, te convierta en presentador para que tomes el control y expongas todo lo que nos iba a mostrar en la tarde de hoy. Ya estamos esperando tu pantalla. Muchas gracias, Bartolomé, y por esa excelente introducción. Vale, vamos a empezar a compartir la presentación que teníamos preparada para esta sesión. Es una presentación y luego vamos a pasar a código real mostrándole ejemplos desde lo más simple hacia lo más complejo. Pero bueno, primero una pequeña introducción. Vamos a compartir entonces. No sé si se está viendo adecuadamente la pantalla. Ahí me podrían verificar. No, pero no, estamos viendo la otra. Tienes que hacer el cambio arriba de la configuración. Ajá, ok, vale, exactamente. Oye, gracias, Bartolomé. Sí, sí, vale. Perfecto, vamos a cambiarlo. Ahora sí, deberían estar viendo entonces la presentación, ¿cierto? Sí, ahora sí. Ok, vamos a comenzar. Ya se hicieron las, muchas gracias, se hicieron las presentaciones. Claro, aquí estamos trabajando con un equipo completo dentro de Inesa. La pregunta que queremos contestar hoy, quizás muchos de ustedes están interesados en esto del tema del Python, está llamando mucho la atención, porque tiene mucha aplicabilidad para los ingenieros civiles realmente, ingenieros estructuristas en específico que tratamos con temas que son repetitivos, que son algorítmicos. Entonces, dominar su ento lenguaje de programación, en especial Python, que tiene ventajas para ciencias, miren, es una herramienta poderosísima. Y queremos invitarles a todos los que están acá a que puedan empezar a hacer sus comentarios, si es que ya han tenido trato con esto. La pregunta, ¿no? ¿Por qué les interesa esto de la programación? ¿Por qué están aquí en este seminario web con nosotros? ¿Han tenido alguna experiencia conectándose con SAP a través de su API de Python, con RFem? Sí, son cosas que queremos que ustedes puedan ir compartiendo. Pero hay que empezar contestando esta pregunta, ¿por qué hay que aprender a programar? Para un ingeniero, ¿sí? No para un ingeniero en sistemas, para un ingeniero estructurista, un ingeniero civil, ¿ok? Es interesante saber programar. En específico, ¿por qué? Cinco razones, pero pueden haber muchas más. Primero, nos ayuda a pensar de forma sistemática. Estamos acostumbrados a pensar de forma sistemática. Entonces, cuando usted es capaz de establecer un algoritmo de lo que quiere hacer, puede programarlo. No hay duda de ello. Puede programarlo. Y más con lenguajes como Python. Segundo, fortalece nuestras habilidades para resolver problemas porque estamos acostumbrados, nos va a acostumbrar a desgranar nuestros problemas en partes más pequeñas, en funciones, en pasos de calma. ¿Ok? Nos ayuda a entender mucho mejor el proceso, sin duda alguna. Por ejemplo, podemos utilizar esquemas de programación para validar lo que ocurre a puertas cerradas dentro de nuestro software como SAP, como ETAPS, como SAVE, ¿sí? Y entonces uno entiende mejor, se apodera del conocimiento, no deja que el software sea una caja negra para nosotros, ¿sí? Sino que tenemos tácticas, metodologías de implementación. Además de forma gratuita. No es que usted tiene que comprar MatCat o MatLab o nada de eso. Eso es gratuito porque estamos hablando de Python, ¿vale? Cuarto, impulsa la creatividad en el sentido de que cuando usted tiene el poder de crear una solución, usted la está haciendo desde cero, nos ayuda a enfrentarnos a los problemas de una manera más innovadora. Empresas que tienen ahora, empresas de ingeniería, ingeniería y construcción, que tienen ahora expertos en programación. ¿Por qué? Porque saben que mucha parte del tiempo se está dedicando a tareas repetitivas y necesitan expertos que les habiliten en el proceso creativo de automatizaciones. Pero a veces ese proceso creativo de automatización, mire, usted puede tener un muy experto a lo que usted quiera de programación, pero si no sabe ingeniería estructural, va a ser muy difícil que le meta 20 años de experiencia estructural en la cabeza un programador, ¿sí? El programador sabe su rama, pero el ingeniero estructural es el que sabe la suya y a veces es difícil transmitírselo a un tercero. Entonces, cuando uno como ingeniero estructurista, ingeniero civil, es capaz de ese know-how transmitirlo porque ahora aprende a programar, quizás no va a ser un experto programando, pero lo suficiente como para automatizar las tareas, eso sin duda alguna aumenta, digamos, el rendimiento de la organización. Y en quinto punto, es una habilidad cada vez más buscada, por cierto, en las ramas de arquitectura, ingeniería civil, mecánica, construcción, sistemas. De hecho, lo están pidiendo cada vez más en pensions, ¿sí? Nos parece algo bastante interesante. Si usted va a ofertas de trabajo de ingenieros civiles estructurales, suele aparecer en la parte inferior, se valoraría el manejo de Python, se valoraría el manejo de Dynamo, por ejemplo, que también podemos utilizar Python dentro de Dynamo. O sea, valoraría el manejo de programación visual, o sea, saber programar, ¿sí? Entonces, esto sin duda es algo que cada vez se está tomando más en cuenta. Y en algunos casos dice obligatorio que se tome. ¿Bien? Ahora, ya que entendemos que sí que es interesante, nosotros como ingenieros civiles, sabe programar, la pregunta que tenemos que empezar por lo básico, ¿qué entendemos por un lenguaje de programación? Básicamente, un lenguaje de programación es la manera en que nos comunicamos con el computador, con la tablet, con el celular, y le indicamos qué es lo que queremos que haga, ¿sí? El computador trabaja a través de instrucciones. Entonces, un lenguaje de programación lo que nos va a permitir es a nosotros como personas, seres humanos, escribir una serie de instrucciones que la máquina pueda procesar. El lenguaje, por lo general, viene acompañado de un compilador que convierte una serie de palabras claves en lenguaje de máquinas, ceros y unos, ¿vale? De tal manera que el computador ejecute lo que nosotros les mandamos. Desde el punto de vista de un ingeniero, eso es una maravilla. Porque yo no tengo que hacer clic en todas partes, sino que yo simplemente programo lo que quiero que haga y el computador lo ejecuta. ¿Vale? Por cierto, en este punto ya podemos ver algunos de sus comentarios, ¿sí? Y por acá nos están diciendo que por acá sí que se han programado algunas cosas con Python, nos dicen algunos de ustedes, con Dynamo, mejor dicho, nos dice algunas cosas de ustedes. Por ahí también en el caso de Revit, ¿no? Así que sin duda alguna, Dynamo también es un lenguaje de programación. Solamente que el lenguaje de programación de Dynamo es un lenguaje de programación visual. Está basado en una serie de nodos visuales con representación tipo funciones que tienen cables que entran en una función y cables que salen. Así que es muy visual. En este caso nosotros vamos a hablar de otro tipo de lenguaje de programación, que es Python, ¿sí? Pero al final de cuentas es un lenguaje de programación. ¿Ok? Ahora, específicamente, ¿por qué Python? ¿Por qué Python? Bueno, preguntarán ustedes si hay tanto lenguaje de programación. A ver, seguramente en la época de la academia, muchos de los que estamos acá tuvimos alguna experiencia de programación. ¿Por qué? Porque nos los pedían en grado, en pregrado y en posgrado. Bueno, ya en posgrado ni siquiera nos los pedían. Es que nos decían, mire, programes ahí una cosa de elementos finitos y uno tenía que resolver y ver cómo aprendía a programar porque no le daban ni siquiera un curso de iniciación. ¿Sí? Entonces, bueno, sí. ¿Por qué Python? Bueno, la cuestión es que Python, y tiene que ver con una de las preguntas que hace por acá el ingeniero San Martín, es porque Python tiene una curva de aprendizaje muy suave. Y para nosotros como ingenieros civiles, que quizás no tenemos un entrenamiento formal en programación, aunque sí que tenemos un entrenamiento en pensamiento algorítmico, sí lo tenemos, Python es muy fácil de aprender. Python es muy fácil de aprender. Entonces, de las cosas que más resaltan de este lenguaje es que tiene una curva de aprendizaje bastante liviana. Y en muchas oportunidades, ustedes van a ver que Python nos va a permitir escribir ecuaciones que prácticamente son exactamente la ecuación que uno escribiría a mano. Entonces, para alguien que depende de muchas ecuaciones, es interesante. Es interesante poder llevar a cabo este tipo de simulación con este lenguaje. Entonces, esa es la primera razón. Por ahí me preguntan, yo tengo ya bastante línea de código donde he aprovechado la API de SAP para automatizar cálculos con Python. Eso es excelente. De hecho, entre algunos de los ejemplos que vamos a mostrarles está, por cierto, una automatización que hicimos con la API de SAP. Claro, cuando, y también le vamos a mostrar, cuando usted empieza a combinar soluciones, ahí es donde viene lo interesante. Ya lo veremos, un caso interesantísimo que desarrollamos en Itaps y en SAP. Otra razón es para utilizar Python y se lo recomendamos como lenguaje de programación. Bueno, porque tiene una gran cantidad de bibliotecas gratuitas. Y estas bibliotecas gratuitas pueden resolver prácticamente todo tipo de problemas que nos enfrentamos en ingeniería. Hay bibliotecas específicas para el diseño geotécnico, bibliotecas específicas para la simulación sísmica, para la simulación de un solo estructura, establecimiento de modos de vibración. O sea, ¿usted sabía eso? Pregunto, ¿usted sabía eso? Sabía que, por ejemplo, usted puede tener acceso a la biblioteca de OpenSees, que es uno de los motores de cálculo por elementos finitos más poderosos que existen, auspiciado por la Universidad de Bentley y utilizado por empresas tan grandes como CIPA Ingenieros. Y todo gratuito. Porque es una biblioteca gratuita de Python disponible para nosotros. Claro, hablando de forma general, también Python es muy bueno porque nosotros en ingeniería solemos resolver problemas de matrices, problemas que implican operaciones matriciales. Hay unas librerías específicas de Python que son perfectas para esto, como Pandas y Non-Py. Non-Py y Pandas son excelentes para operaciones matriciales. Sci-Py va a tener una serie de funciones, en general de ciencias aplicadas, superinteresantes para nosotros. Regresiones lineales, cálculos de desviación media, desviación estándar. MapLotlib va a ser una biblioteca igual con Seaboard y Plotri que nos va a permitir generar gráficos de ploteo. Algunos de ellos ya los vemos en nuestra especialización, pero por ejemplo, yo puedo generar ploteos personalizados de corte, momento, fuerza axial, deformada, deflexión en una viga que tenga un estudio específico que, y poder hacer presentaciones automatizadas de reportes de ingeniería directamente desde Python generando un PDF. Con un solo clic, ya se lo vamos a mostrar. Además de eso, resaltan, entre otras cosas, y lo vamos a ver en esta, en la siguiente parte de los ejemplos, conjuntos de herramientas como Jupyter y JupyterLab. Que para nosotros como ingenieros nos permiten crear estudios y memorias descriptivas detalladas de forma gratuita y de una forma bastante amiga, utilizando Python, obviamente. Y bueno, otra razón que quizás nos une mucho de lo que estamos en esta sesión el día de hoy es que muchos de los softwares que utilizamos en ingeniería, llámese Revit, Robo de Structural Analysis, SAP 2000, ETAPS, RFM, en fin. Muchos de los softwares que utilizamos para cálculo estructural y para otro tipo de diseño en Bing tienen APIs, que por APIs nos referimos a una interfaz para desarrollo de aplicaciones que cada software tiene. Es como decir lo siguiente, ¿no? Un edificio tiene una puerta principal por el que todo el mundo entra y así por el estilo. Pero las APIs son la puerta privada VIP de acceso para programadores, donde en lugar de utilizar la interfaz del software, usted lanza código y manda instrucciones al software a partir de comandos. Entonces, la API de Revit es eso. Es la capacidad de que usted envía a Revit instrucciones a partir de programación. La API de SAP hace lo mismo. Por cierto, la API de SAP es de las mejores que existen. Este software tiene un sistema de comunicación con su programa a través de programación en Python, que es una maravilla. Entonces, usted puede, si sabe Python, comunicarse con los software que típicamente utiliza en ingeniería. Entonces, esa es otra ventaja para nosotros. Entonces, la razón por la que en el día de hoy vamos a hablar de Python para la solución de problemas de ingeniería, específicamente Python, es porque tiene muchas ventajas para nosotros como ingeniería. Claro, vamos a pasar a ahora ver algunos ejemplos. Cómo funciona esto en la realidad. Y yo, ya por acá, he preparado algunos casos para mostrarse. Tenemos acá diversos casos. Voy a empezar desde los más generales. Claro, casi todos van a ser de estructuras, pero no todos. Y voy a mostrarles algunos de ellos ahora en vivo. Algunos de estos son tratados en nuestra especialización de diseño computacional y generativo, donde les enseñamos a programar de forma visual, pero también a programar con Python para resolver problemas de ingeniería. Fíjense, este caso es el caso en el que nosotros programamos. Esto que ustedes ven acá se llama Jupyter Node. Para aquellos que no lo conozcan, simplemente basta una búsqueda acá. Jupyter Notebooks. Para que usted vea el potencial que tiene esta aplicación, los cuadernos de Jupyter, como ustedes ven en esta imagen, nos permiten generar laboratorios de investigación con creación de gráficos, informes de ecuaciones, textos y así por el estilo. Sí, que son muy, muy adecuados para presentación de informes. ¿Ok? Entonces, estas son todas las empresas que lo utilizan. ¿Vale? Es algo muy potente. Bueno, esto que usted ve acá es el ejemplo de un Jupyter Notebook. Y acá lo que estamos utilizando es, noten, yo genero una presentación con unos títulos, subtemas, voy dejando. Esto es simplemente para yo después lo lanzo y lo imprimo. ¿Ok? En este caso estamos haciendo, vamos a empezar por acá, el muro, un diseño de un muro en cantilíber. En este diseño de un muro en cantilíber, yo hago la definición geométrica y utilizo Python para generar el ploteo previo del muro. Si lo están viendo, ¿no? A continuación, entonces utilizo la definición de los parámetros mecánicos y geotécnicos del mismo muro y empiezo a hacer mi estudio. O sea, noten, esa es la gran ventaja de los cuadernos de Jupyter, ¿no? Yo aquí estoy empezando a hacer el estudio del muro y muchas veces usted no se va a encontrar con que esto lo hace un software. Usted puede tomar quizás las reacciones, si el muro es un muro de fundación de sótano, a partir de la superestructura. Y quizás pueda apoyarse en software como Robot u otro tipo de software especializado en geotecnia, como Plaxis, para hacer el diseño del muro del cantilíber. Pero no viene por defecto en los programas más utilizados. Entonces, ¿cuál es la ventaja que nos ofrece Python? Yo programo mis verificaciones personalizadas, mientras que tomo la información de los software como SAP ATAPS, que pueden devolverme la en forma de tabulación, o sea, en forma de tablas. Yo cargo las tablas y continúo con mi análisis y aquí agrego los parámetros que no me da el software. Por ejemplo, quizás, obviamente, SAP no me va a calcular el coeficiente de empuje activo a través de coulomb de una cuña de falla en un suelo. No me lo va a calcular. Entonces, ¿qué hago yo? Me vengo para acá, para Júpiter, y yo programo que voy a estudiar la estudio de estabilidad por volteo, hago la definición de que la fuerza de empuje horizontal por tierra retenida será tomada a través de la llamada presión activa. Calculo la presión activa como esto, por ejemplo, está tomado directamente del libro de Brajadas, ¿verdad? A través de la teoría de presión activa de coulomb, igual la presión pasiva. Tomo esos valores y los programo con Python. Y entonces, acá me da el resumen, ¿no? Y me dice, dice por acá, mira, la presión activa de tierra es 485 kilogramos fuerza por metro, la presión activa de la carga, sobrecarga en el terreno, es de tanto, la base del prisma de presión está. Luego calculo los momentos resistentes, noten que aquí están todas las ecuaciones, y fácil de entender, ¿no? O sea, el primer momento, la fuerza de momento va a ser la altura total por el espesor del muro multiplicado por el peso propio del muro, el peso específico del concreto y así por el estilo, ¿vale? Calculo los momentos de volteo y procedo a calcular el factor de seguridad. Entonces, luego, hago estudios de estabilidad por deslizamientos con todas las ecuaciones necesarias, fuerzas horizontales resistentes, fuerzas de empuje, revisión por capacidad, todo lo que yo quiera, ¿ok? O sea, yo tengo aquí totalmente programada la definición de mi muro. Inclusive, en la revisión por capacidad, estoy haciendo uso de la capacidad portante del suelo, donde aquí me está diciendo, noten el resultado que me imprime en pantalla, mira, la presión máxima es de 0.64 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, pero la capacidad última de tu suelo es 1.42, por lo tanto, cumple, ¿sí? O sea, él se encarga de hacer la verificación. Veamos otro caso. Este es un caso ya avanzado que es una de esas ventajas cuando uno, o sea, como base ya sabes programar en Python, ¿verdad? Pero ahora vamos a empezar a utilizar esas bibliotecas de Python que mencionaba. Entre algunas de esas bibliotecas está la capacidad de usted hacer diseños optimizados a través de optimización genética. ¿Qué es la optimización genética? Es la capacidad de que yo, en lugar de hacer un solo diseño y verificar la capacidad de ese diseño, no, yo programo las reglas del diseño y permito que un algoritmo itere sobre miles, a veces hasta millones de posibles soluciones y se consiga la solución optimizada. Y ustedes dirán, ¿y eso tiene aplicabilidad para la rama civil? ¿Tiene aplicabilidad para la rama de construcción, para la rama de estructura? Bueno, fíjense, aquí tenemos el diseño de una planta desde el punto de vista civil, pero también electromecánico. En este caso, la planta está definida de la siguiente manera. Yo tengo un río, tengo que generar una obra de recolección de agua en este río, en este cauce natural. Por cierto, hay que saber escoger dónde voy a colocar este punto de extracción. Y tengo acá abajo una serie de turbinas que van a utilizar la energía potencial convertida en energía cinemática del agua capturada en la obra de captura para poder convertirla, a su vez, esa energía cinemática en movimiento de las turbinas para alimentar eléctricamente una población. Desde el punto de vista de ingeniería civil, nos conviene saber dónde debería colocar el punto de extracción de agua, dónde debería colocar la casa de máquinas, en qué punto debería colocar los soportes de las tuberías, cuántos codos debería generar en el soporte de la tubería, qué tanto me debería ajustar a la topografía del terreno, cómo afecta el que me ajuste o no la topografía del terreno el costo final de la planta. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, toda esta serie de preguntas son preguntas complejas. Si usted trata de abordar ese sistema, simplemente se va a Civil 3D, ¿verdad? Y hace un floteo ahí de una superficie y empieza a probar, nunca va a llegar a la solución. Entonces, son demasiadas variables. Ahora, vamos, puede llegar a la solución, pero que le va a tomar muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, en este caso, nosotros les vamos a mostrar cómo se programó un algoritmo genético en Python, ¿vale? Se tomó un perfil de terreno que, por cierto, viene de Civil 3D. ¿Sí? Este perfil del terreno, noten que por acá está recibiendo un archivo llamado perfil de río CSV, que fue exportado directamente de Civil 3D. y entonces, acá graficamos el perfil del río. Vean la ventaja de Python, nos permite generar gráficos personalizados junto con un informe de ingeniería. Luego, nosotros vamos a hacer un trazado de la planta. En ese trazado de la planta, lo que se busca es plotear los puntos de captura de agua, posición y soporte de codos y posición de cuarto de máquinas. Fíjense que acá, este código lo que está haciendo es eso. Él genera un primer trazado de una solución, pero no lo generamos nosotros, lo generó el algoritmo. Ahora, también hay que modelar ciertas partes para poder establecer una solución óptica óptima. Hay que tomar en cuenta que la energía cinemática producida por la captura del agua que convierte su energía potenciada en energía cinética la hace rodar unas ciertas turbinas por lo tanto nosotros lo que vamos a hacer es establecer y esto no son ningunas ecuaciones muy profundas para un ingeniero civil cuál es la potencia de la turbina. Nosotros sabemos calcular desde el punto de vista hidráulico la potencia y la efectividad de una bomba. Entonces lo que estamos haciendo es calcular el H de gravedad la pérdida por fricción y programamos eso dentro de la potencia generada por la planta que es esta ecuación que está acá. Todas estas ecuaciones vienen resumidas en este código que está acá en la parte inferior y nos dejamos programados. ¿Vale? O sea la cuestión es usted va a encontrar en Civil 3D herramientas que le van a permitir hacer optimización de captura de cuencas por ejemplo para un ingeniero civil cantidad de de caudal proyectado a los 10 minutos de lluvia ¿Sí? Puede definir cuál es el índice de peligro dependiendo del grado de inclinación de la topografía pero lo que no va a encontrar es cómo calcular la energía potencial menos la energía por fricción en una función o sea eso no lo va a encontrar lo que queremos decir es estamos utilizando Python para complementar la capacidad de estos análisis en el software no es que usted va con Python sustituir el software no es imposible ¿no? Obviamente dependemos de los software y en este caso de Civil 3D en otros casos podría ser SAP o Items pero lo que estamos haciendo es agregar al software capacidades nuevas entonces ahora yo tomando esos datos que vienen de Civil 3D estoy agregando un diseño hidráulico por pérdidas por fricción eso lo programo acá adentro ¿sí? y ahora define una función que se llama validar planta que va a devolver la potencia generada dada cierta estructuración de tuberías y soportes y el coste total de la instalación junto con el criterio de potencia mínima es decir que yo tengo por acá una función que me dice cuánto cuesta la estructura fíjense que esta la había programado un poco más arriba ¿no? ah perfecto entonces ¿qué hago? nada estudio la factibilidad le digo que me genere una serie de trazados valido que cada trazado que se genere sea válido ¿cómo lo valido? bueno que por lo menos tenga un punto de inicio y un punto final para poder tener al menos un sector de tubería ¿ves? por lo menos dos nodos válidos que asegure que la altura entre el trazado de la tubería y el zeta de la superficie no supere tantos metros ¿ok? que y así por el estilo ¿no? o sea yo programa todas las verificaciones lógicas que quiero que haga acá ya es un problema de optimización genética así que no voy a profundizar esto lo vemos a profundidad en el curso ¿no? en la especialización pero noten ¿qué es lo que pasa? acá abajo ¿no? ejecuto el algoritmo y optimizo y él empieza él empieza a hacer evaluaciones ¿cuántas evaluaciones hace? él hace cuatro mil evaluaciones por generación y en total él estudió cien generaciones o sea hizo cuatrocientas mil evaluaciones cuatrocientas mil evaluaciones es decir voy a repetirle lo que está haciendo el algoritmo por mí es el prueba cuando este nodo está aquí cuando está un poquito más abajo cuando está un poquito más arriba cuando este codo está separado cuando está más abajo cuatrocientas mil evaluaciones ¿vale? vale muy bien ¿y qué generó con esas cuatrocientas mil evaluaciones? a mí me encanta esta gráfica esto es esto es idea para cada una de las evaluaciones noten que aquí están las cien generaciones cuatrocientas mil cuatro mil evaluaciones para cada generación ¿sí? en este en el eje Y están las evaluaciones o las generaciones y noten que en la primera generación empieza con un costo que llamamos acá factor de desempeño de 90 mil euros aproximadamente eso es lo que cuesta en un principio la planta ¿sí? eso es lo que cuesta en un principio la planta y sí cumple con los requisitos de potencia mínima para alimentar el sector el sector de la población que estoy digamos supliendo con esta planta generadora micro y la auto pero a medida que van pasando las generaciones noten que el algoritmo va encontrando soluciones más óptimas para la generación número 20 había encontrado una solución de planta que en lugar de costar 90 mil euros costaba 70 mil euros aproximadamente y ya para la generación número 30 había conseguido la solución óptima de hecho no hay más nada que hacer ¿sí? aquí no hay más nada que hacer consiguió la optimización y siguió haciendo pruebas pero no había nada mejor que esto quiere decir en un principio la propuesta planteada por el ingeniero costaba 90 mil euros pero el algoritmo consiguió llevarlo a 64 mil en realidad fueron 62 mil euros ¿sí? tomando en cuenta los costos de conexiones de movimiento de tierra de creación de soporte de las tuberías así pues todo fue programado ahora ¿qué hacemos con esto? pues nada fíjense que aquí lo volvemos a graficar y esta es la solución de tuberías más óptima esto es el trazado óptimo nos lo está planteando aquí la información lo que hacemos como indica acá la ayuda es exportamos esta solución y podemos utilizar los datos de la solución óptima para crear los elementos necesarios en Civil 3D y así lo hacemos de hecho en el curso otro ejemplito ¿no? interesante cómo Python nos da una potencia de diseño que no no vienen en los software particularmente nos permite generar nuestras propias digamos cálculos no de ingeniería otro punto interesante ¿saben que algo que se está pidiendo cada vez más es el estudio de diseños sostenibles y nosotros como estructuristas no nos escapamos de eso no nos escapamos del diseño sostenible entre algunas de las cosas que nos están pidiendo es bueno si usted está haciendo una propuesta de estructura pero cuál es la huella de carbono de esa propuesta de estructura entonces uno dice bueno pero qué es eso de huella de carbono son una serie de ecuaciones específicas que implican el uso de nuevos software y así por el estilo para poder hacer el cálculo ¿qué hicimos nosotros? fíjense que esto es una tarea por cierto de la especialización en diseño generativo y computacional donde les enseñamos en esta tarea les pedimos que ustedes evaluen la huella de carbono y fíjense que acá cargamos una serie de datos de archivos de archivos de Revit en total se hizo un estudio para 6471 archivos de Revit y 4596 archivos IFC y se calculó simultáneamente para toda esta cantidad de archivos la huella de carbono de cada edificio acá ustedes están viendo cómo se calcula la huella de carbono con esta ecuación ¿sí? donde S sub E es el carbono embebido en kilogramos de CO2 donde K es la cantidad de material utilizado donde F sub C es el factor de carbono asociado a ese material en kilogramos y por lo tanto nos permite generar una huella de carbono para el material utilizado que en este caso fueron concreto C30 C37 entonces con esto nosotros tenemos los resultados y aquí vemos para distintos edificios cuál fue la huella de carbono obtenida cosa la cuestión es yo puedo programar lo que yo quiera ¿cierto? en el diseño vean otro ejemplo ya vamos a ir concluyendo estos ejemplos de Júpiter acá por ejemplo tenemos el diseño de torsión de una viga en concreto entonces esto está basado en la ACI 318-19 ¿qué hicimos? bueno tomamos las estipulaciones de la ACI 318-19 nos enfocamos en una viga en específica y queremos calcularla desde el punto de vista de torsión declaramos las variables necesarias todas estas para poder hacer el estudio de torsión hicimos todas las evaluaciones de identificación de concreto liviano área encerrada por el perímetro de la región transversal cuál es el momento torsional umbral lo programamos y noten que en este caso estoy utilizando una ayuda disculpen un poco ronco tenemos una ayuda que es una biblioteca de Python que nos permite directamente escribir la ecuación y él la plotea aquí abajo ¿lo ven? escribimos la ecuación y él la plotea aquí abajo tal cual como la hayamos escrito acá por ejemplo se está evaluando el factor de seguridad disminución de resistencia por torsión y él evalúa directamente la ecuación y ser carga de gestionar por nosotros las unidades ¿ok? entonces de esta manera nosotros podemos verificar cuál es el área longitudinal de acero de refuerzo necesaria por torsión acero de refuerzo longitudinal acero transversal el espaciamiento necesario por torsión hacemos nuestras verificaciones personales ¿ok? muy bien ahora bien ¿qué otro tipo de elementos o simulaciones podemos llevar a cabo? ojalá no solamente esto hay algunos ejemplos que me gustaría mostrarles déjenme unos segundos quería mostrárselos en esta segunda pantalla estoy me dan unos segunditos estoy buscando en mi segunda pantalla esos videos que ya teníamos preparados para mostrárselos a ustedes de casos específicos donde hemos realizado todo tipo de análisis ¿no? algunos de esto para clientes de Inesa directamente otros fueron desarrollados para digamos las capacitaciones que solemos dar pero en realidad siempre es una combinación de todo esto ¿no? fíjense que bueno en este caso ya lo vimos en la planta de carbono lo que quería era mostrarles por ejemplo este que está acá ¿sí? esta por ejemplo es una manera en la que nosotros programamos elementos finitos vamos a ver si abre el documento está abriendo unos segundos vamos a esperar a que abra ya le di clic pero está abriendo ¿no? bueno si no voy a hacer uso de todo lo que está en la nube si no de esto que tengo por acá ¿vale? bien perfecto bueno lo que no están diciendo así que voy a voy a mostrarles diseños por mi cuenta ¿no? acá estamos mostrando como en Fénix debería aparecer pero no lo veo no veo que se ejecute ahora sí ahora sí sí perfecto disculpen es que estaba mostrándose en una página que no era y creo que eso es lo que estaba generando el problema fíjense que podemos pasar a todo tipo de verificación de ecuaciones ¿sí? esto es algo que quería mostrarles justo acá en vivo uno de los ejemplos que hemos programado acá tenemos unas ecuaciones de elasticidad y ustedes pueden ver aquí como inclusive ecuaciones bastante complejas pueden ser llevadas a cabo a través de este tipo de automatización con Python ¿no? y yo tengo ahí inclusive la manera de calcular esa verificación voy a mostrarles algo interesante en este caso es un proceso de optimización de derivas ¿ok? vamos a verlo este que está acá vamos a lanzarlo manualmente porque parece que no automática ahí está en este proceso nosotros estamos utilizando otro tipo de programación en este caso Grasshopper y noten estamos programando un sistema de pórticos a momento y nuestra idea es utilizando OpenSys que es una biblioteca de Python verificar el periodo fundamental de vibración la deriva máxima y el corte basal de nuestra edificación en ese caso lo que hacemos es utilizar un algoritmo de optimización genética donde el algoritmo va probando diversos anchos de pórtico diversos números de pórticos en X y en Y y diversas alturas en entrepisos para minimizar la deriva que estaba en 0.4 pero ahora si yo escojo la versión optimizada de este elemento y me devuelvo y veo cuál es la deriva calculada finalmente el proceso de optimización me ha dicho que es 0.18 ok eso es un excelente ejemplo de cómo se puede utilizar Python para este tipo de digamos de optimización vamos a ver otra prueba con Octopus en este caso algunos de ustedes ya me habían hablado de que habían hecho iteraciones con Python y SAP en este caso nosotros lo que estamos haciendo es aprovechándonos de la interfaz de Python noten lo que está ocurriendo acá yo estoy enviando diversas soluciones a SAP 2000 ven lo rápido que lo envíen yo estoy enviando diversas soluciones a SAP 2000 desde un programa de programación visual y a su vez estoy utilizando partes de códigos en Python para comunicarse con la interfaz de SAP 2000 y luego voy a generar una serie de soluciones en estos casos que me van a permitir conseguir una superficie optimizada de solución a medida que yo voy enviando todos estos valores noten que yo genero múltiples soluciones en este caso cada solución en el eje de Z ¿sí? perjudiculado al plano horizontal vamos a observar la cantidad de kilogramos de acero de la estructura mientras que en los ejes de horizontales tenemos el promedio de capacidad de demanda de demanda capacidad ¿vale? que está máximo en 0.72 y este es los grados de mayoración entonces yo lo que busco es minimizar la cantidad de demanda capacidad mientras que también minimizo la cantidad de aceros utilizados y fíjense que esto me genera una superficie programada porque repito entre varios algoritmos de corrida dentro de Python que me van a permitir identificar cuáles son las soluciones optimizadas que minimizan la cantidad de acero en la estructura ¿vale? ahí tenemos otro ejemplo bastante interesante ¿ok? ahora otro ejemplo más uno de los ejemplos bastante interesantes que resolvimos hace ya unos meses fue el de la programación automática en este caso hay una combinación de diseño o programación visual junto con programación en Python véanlo ahí voy a darle pausa ¿sí? fíjense que es lo que está pasando este ambiente que ustedes ven en pantalla ¿sí? todo este ambiente que ustedes ven aquí en pantalla es el ambiente de Grasshopper Grasshopper es un ambiente de programación visual pero ustedes pueden observar que acá hay un ambiente también de que yo puedo generar nodos y crear código de Python acá dentro entonces a través de este tipo de simulaciones yo programo en Python pero también tengo una interfaz gráfica para poder definir la forma de mi estructura y noten que al yo generar la forma de la estructura me vengo más adelante y esta geometría entonces activo y genera toda la geometría de la nave industrial ¿ok? genera toda la geometría de la nave industrial ¿ok? vale y bueno me gustaría también concluir pero ya creo que son suficientes ejemplos a este respecto con algo más que tengo por acá que es espero no haberlo cerrado esto que está acá Víctor esto realmente hay muchas otras aplicaciones que ustedes pueden utilizar pero ya esto es lo que últimamente hemos estado utilizando para hacer desarrollos de estructuras ¿qué es Víctor? Víctor es una aplicación web que les va a permitir a ustedes como programadores de Python e ingenieros generar aplicaciones web para sus problemas de ingeniería como por ejemplo estructurar un edificio enviar información a SAP 2000 recibir información de SAP 2000 hacer presentaciones a través de reportes y así por el estilo y con una interfaz gráfica muy potente y todo esto gracias a Python ¿vale? por ejemplo acá tenemos unas galerías de diseño civil donde ustedes pueden ver cómo se hace la configuración de una estructura tipo warehouse si ustedes han así para que no piensen que estamos engañando y bueno esto no tiene nada que ver con Python no esto es Python fíjense que yo voy a la página web original y si yo veo acá todos estos son archivos de Python y esto es código Python lo que se está utilizando acá son códigos Python para generar el modelo ¿sí? esto es código Python claro lo que pasa es que ahora además de generar el código Python fíjense cuando yo ejecuto ese código de Python me llevo a una página web ¿qué pasa en esta página web y cuál es la ventaja de utilizar Python en este ambiente? pues ahora lo que yo sé programar de Python lo llevo a un ambiente gráfico en la web que automatiza mi proceso de diseño en este caso el proceso de diseño de un una nave de acero noten lo que está pasando yo configuro por acá noten parámetros de entrada que estoy utilizando latitud y longitud rotación del edificio ubicación cuántos metros de ancho debería tener la sección de oficinas cuántos metros debería tener la sección de warehouse de almacenaje cuál número de pisos qué altura libre de entre pisos ¿vale? la longitud de las oficinas y su ancho y perfecto eso me permite generar en primer lugar la ubicación de mi edificación en 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 Google Maps si lo ven estoy en vivo en Google Maps pero además de eso me voy acá a Building y él va a generar una previsualización del edificio del almacén todo esto con código de Python ajá le doy acá siguiente paso y entonces empiezo acá a hacer el Steel Frame hacer la configuración del Steel Frame le digo mira necesito siete columnas el espacamiento entre columnas es siete máximo espacamiento siete también en la segunda dirección el tipo de perfil que voy a utilizar va a ser un perfil de sección cuadrada 300 x 600 necesito que utilices estos en las celosías con un espacamiento máximo de 15 metros con una altura de un metro estos son los perfiles que deberías utilizar en las celosías estos son los perfiles que deberías utilizar en el techo y estas son para las columnas además de eso puedo ver si es visible o no es visible los elementos le digo acá actualizar y Python el código de fondo de Python ahí es donde la potencia de Víctor es súper interesante miren generan la estructuración genera la estructuración en tercera dimensión del elemento de más está decir que esta estructuración que estoy haciéndola de forma web y está parametrizada así que yo puedo volver a cambiar cualquier parámetro luego lo puedo enviar ahí está a Rf en fin les puedo mostrar por ahí unos ejemplos de conexión súper interesantísimos entre estas aplicaciones desarrolladas de Python y Rf y entonces ¿cuál es lo siguiente? bueno termino enviándolo al software de Python ¿ok? otros ejemplos en este caso se está mostrando cómo predecir el movimiento de tierra por un túnel una aplicación de un túnel así que este está utilizando parámetros geotécnicos parámetros geotécnicos ¿ok? o sea yo le doy dónde está la altura de la tabla de agua si a nivel freático cuáles fueron el STP movilizados y así por el estilo ¿vale? y él calcula el túnel y además noten que acá en vivo me está diciendo con esta línea segmentada cuál es el asentamiento debido a la excavación de este túnel por liberación de confinamiento en el medio poroso y esto programado en Python es decir si ustedes se buscan más ejemplos pues hay muchísimos ¿ok? hay muchísimos que podríamos utilizar a mí me gusta siempre mostrar esta última parte de Víctor porque quizás al principio me metí mucho con código y usted ve muchas letras y muchas cosas ahí y usted dice bueno pero ingeniero eso no se ve para mí pero cuando usted ve el resultado final de cómo Python puede ayudarle a generar una interfaz de usuario y generar informes de representativos de sus elementos pues empieza a verle otra cara a la moneda ¿si me entiende? entonces ya usted empieza a hacerse la idea de que esto es simplemente mandar imprimirlo generar el documento en PDF y ya yo tengo ¿vale? todo lo necesario para generar un informe de ingeniería ¿ok? y de una interfaz gráfica muy amigable ya después que lo programo de tal manera que me permite potenciar los software que yo utilizo por defecto ¿ok? bueno eso es básicamente lo que quería mostrarles hay mucho más que decir pero no hay tiempo para mostrar la verdad pero vamos a ver si podemos atender algunas algunas consultas ¿vale? vamos a permítanme por acá volver acá a la presentación ¿ok? y vamos a ver si podemos contestar algunas consultas ¿vale? en primer lugar ¿en construcción se puede utilizar Python? bueno creo que ya quedó demostrado ¿no? con varios de los ejemplos que sí puedes utilizarlo para construcción ¿sabes una aplicación súper interesante que se le está dando en construcción específicamente optimización de diagramas GAN de programación a Sandra que preguntabas eso ¿sabes? de hecho estoy a punto de hacer un ejemplo de este tipo de programación porque estamos a punto de ampliar las capacidades de los módulos y una aplicación que hemos visto bastante útil es que nos pasan un programa de ejecución de obra puede ser en Excel en Microsoft Project donde sea y utilizamos una serie de metodologías de tomas de decisiones por Markov cadena de Markov que se puede programar muy bien en Python y automáticamente el algoritmo de diseño generativo prueba diversas combinaciones de las partidas entre sí y nos dicen esta es la mejor manera en que tú puedes ejecutar esta obra en algunas oportunidades esos análisis terminan quitándote de encima hasta un mes o dos de una obra que dura dos años lo que es un ahorro significativo en tiempo y por lo tanto en costo ¿sí? entonces sí ¿no? otra manera en que lo están utilizando en construcción bueno Python tiene excelentes bibliotecas de inteligencia artificial con Machine Learning y con Machine Learning tú puedes utilizar algoritmos de predicción que son algunos ejemplos que también vemos en nuestra especialización puedes utilizar algoritmos de predicción para decirte mira te estás retrasando te estás adelantando tienes tantos días de atraso y el algoritmo te predice ¿sabes qué? si no haces nada en dos semanas no terminas a tiempo vas a tener un retraso de tanto y vas a tener una deuda de tanto con respecto a la curva de inversión así que son aplicaciones bastante interesantes ¿vale? ¿SMAT Solver equivalente a MatGad pero gratis ¿es compatible con Python? bueno sí SMAT es precisamente la versión libre no es que Python sea compatible sino que más bien en lugar de utilizar SMAT utilizarías Python a través de Jupyter típicamente ¿sí? hay algunas bibliotecas específicas de cálculo simbólico de Python que son súper interesantes como SYNPY eso también lo vemos en el curso pero déjame mostrárselo acá en pantalla que no le envidian nada a MatGad ni a SMAT ¿ok? fíjense es esto que está acá SYNPY SYNPY me va a permitir generar informes de todo tipo de elementos vamos a ver estas imágenes para que ustedes tengan en cuenta lo que puedes hacer inclusive de matemática simbólica y evaluación de ecuaciones de forma súper ordenadísima en un cuaderno de Jupyter así que pues sí no tiene nada que enviarle a otros igual puede generar gráficos y todo por el estilo o sea la idea no sería que tú utilizaras SYNPY en combinación con Python sino que utilices Python a través de Jupyter ¿vale? ¿Jupyter es como MatGad o es muy diferente? miren MatGad tiene la posibilidad como es un software pago de que ustedes hagan un esquemático de ecuaciones y así por el estilo Jupyter es más general suele utilizarse en general para cualquier ciencia como las ciencias de ingeniería y es mucho más popular podría decirse en diversas ramas ¿sí? y tiene a su vez la posibilidad de que tú puedas utilizar bibliotecas de cómputo que no van a estar disponibles en MatGad como por ejemplo bibliotecas de cómputo como ya mencioné de optimización genética bibliotecas de cómputo para con ecuaciones ya previamente programadas entonces en ese caso Jupyter no es MatGad pero sí que te va a permitir generar informes súper interesantes a una forma muy parecida a MatGad con una potencia superior de tal ¿vale? por acá el ingeniero Isaguirre nos pregunta ¿en el curso se verá todo con respecto a NumPy y Pandas? así sí totalmente permítanme un segundito ir a la página web de Inesa ¿ok? y mostrarles un poco hasta qué punto ustedes pueden llegar a la profundidad de conocimiento ¿no? si ustedes vienen acá a nuestras especializaciones van a ver en especializaciones nuestra especialización en diseño computacional y generativo y acá ustedes pueden ver que nosotros le vamos a dar primero programación visual con Dynamo para empezar con programación visual nos ayuda mucho a los ingenieros luego le vamos a dar una introducción completa a Python como si usted no supiera nada de Python así es y luego cuando vamos al módulo 5 volvemos a Python para ingeniería donde noten que en el tema 2 está precisamente el tratamiento de la biblioteca non-py sin-py pandas map-to-lib e incluso otras más como deep para diseño colaborativo ¿ok? otra pregunta que veo por ahí Júpiter ¿se puede utilizar el ingeniero directo? ¿se puede utilizar offline? sí sí se puede utilizar online justo ahora lo estoy utilizando offline déjenme mostrárselo a ver si ya la cerré no no debería haberla cerrado acá está esto está offline noten que yo lo estoy ejecutando en un local host así que esto está en mi propio computador en cualquier caso yo también lo puedo compartir web ¿sí? yo lo puedo hacer web y colaborar con otros pero esto está en mi propio computador fíjense algo web interesante es collab de Google donde ustedes van a poder hacer algo parecido a a a lo que estábamos haciendo offline pero en la web ok a ver vamos a ver si yo tenía aquí algunos ejemplos que suelo utilizar bueno se los voy a mostrar con estos ejemplos típicos ¿no? colaboratory sí que es totalmente en la nube y les permite a ustedes utilizar el computador de Google para hacer su diseño y noten que esto es código de Python y pueden generar cualquier tipo de cálculo acá adentro con presentaciones de texto de imagen entonces sí totalmente otra pregunta que nos hace por acá el ingeniero Luis Garzón la API de ITAP funciona similar a la API de SAP 2000 implementando Python sí sí totalmente a ver espero no haber cerrado la página porque quería precisamente mostrarse ¿no? a ver yo voy a mostrarles las API ya mostré un video donde enviamos información a través de esta API pero no le mostré el código ¿cierto? entonces quiero mostrarles el código ahora a ver me voy a ir a la ayuda de program data no program files un segundito ajá viewers etaps y voy a colocar o API a ver si puedo abrirlo a ver ¿no? no me permite ejecutarlo ahí está API no vamos a buscar solamente API bueno sí me voy a mostrar ahí está la API de de etaps cada vez que ustedes instalan etaps etaps va a venir con una ayuda de la API si ustedes se van a ejemplos ¿sí? van a tener la posibilidad de programar en etaps con diversos lenguajes de programación esta es la ayuda que viene por defecto en el instalador de etaps ¿sí? o sea si ustedes instalan etaps dentro de la carpeta de instalación va a estar esta ayuda que tiene algunos ejemplos entonces pueden programar con Visual Basic con C++ o Visual C++ con MATLAB y con Python lo están viendo para Python hay tres posibilidades el Python.com el Python.net y el Iron Python que es una implementación de Python.net para algunas versiones antiguas de Python y fíjense que aquí están todas los ejemplos usted simplemente copia y pega este ejemplo y si quiere más ayuda va a los conceptos claves ¿no? yo les recomiendo que utilicen el Python.com ¿no? en algunos casos el Python.net es más aplicativo para cierta conectividad con otras aplicaciones de Windows por ejemplo la API de Revit está basada en .NET con C-Chart entonces bueno puede mejorar un poco la interoperabilidad en esos casos pero si no es así yo les recomiendo que trabajen con el .com pero fíjense que sí ¿no? respecto a la pregunta que hacía el ingeniero Garzón sí funciona similar a la API completa de SAP de hecho si tú abres la API de SAP tiene más o menos los mismos comandos seguramente si tienes experiencia te estás dando cuenta de que es exactamente lo mismo creas un objeto llamado objeto de SAP en este caso es objeto de ETAX creas un modelo dentro de ese modelo lanzas una serie de comandos y vas caracterizando los materiales los nodos los elementos longitudinales los patrones de carga tal cual como lo harías en la API de SAP ese que sí funciona muy parecido por acá ¿tiene algún ejemplo de Python con la API de robot de Structural? ok sí tenemos Dynamos 1 a ver si puedo mostrarte en este caso en el caso de enviar a robot con ETAX Dynamos con ETAX ok ah no perdón tú me estabas hablando de robot déjame buscar robot lo tengo en este otro archivo para concluir y les muestro ese último ejemplo ¿no? porque como les decía son tantos que a veces uno no tiene tiempo de mostrarnos todos vamos a ir a pagar por acá videos cortos videos cortos para mostrarles un ejemplo que grabamos hace un tiempo y automatización con Dynamo y aquí está de una torre eléctrica sí a ver ajá aquí está ¿vale? claro en este caso estoy utilizando Dynamo pero recuerden que como se lo mostré en Grasshopper acá dentro de Dynamo yo también puedo generar script de Python y en este caso lo que estoy vean que en el fondo se está utilizando robot de estructural análisis y ¿qué es lo que hace? le doy play y genera la torre de telecomunicación bueno la torre de distribución eléctrica de alta tensión y luego la genera dentro de robot entonces pues sí eso lo vemos en especialización por cierto vemos cómo utilizar en combinación Dynamo porque en el caso de que tú estés hablando de robot de estructural análisis quizás la ventaja primaria sería que dentro del propio robot de estructural análisis tú puedes instalar Dynamo que es un ambiente de programación visual y ahí dentro de ese ambiente de programación visual si te hiciera falta utilizas Python para programar ciertas cosas pero sí totalmente posible programarlo noten que genera las combinaciones de carga desde el software y hasta me devuelve las deformadas y otro tipo de momentos como están viendo en imagen en pantalla vale bueno me parece que entonces se han contestado todas las preguntas por acá veo que hay algunas manos levantadas a ver creo que no ah bueno sí el ingeniero Grichet tiene la mano levantada no sé si quería hacer algún comentario ingeniero si lo desea puede activar su audio dice por acá que una subrutina dentro de ETABS la empresa se queda con la programación bueno depende de lo que tú hagas si tú compartes el código fuente pues la empresa podría dominarlo ¿sabes? en mi experiencia personal cuando ayudamos a ciertas empresas a que desarrollen esto es que debido a que no es tan común que la gente domine este ambiente realmente tú puedes hacer lo que quieras que nadie se va a dar cuenta de lo que estás haciendo a veces tú le dejas el código y la empresa no sabe utilizarlo nos ha pasado varias veces desarrollamos los códigos le decimos mira te voy a dar una explicación de cómo funciona inclusive para que tú puedas utilizarlo pero la empresa no sabe utilizarlo entonces al final de cuentas no nos preocupa tanto eso de 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 los derechos de autor pero igual tú puedes generar tu código con ciertas restricciones al inicio de cada código tú lo que harías es te voy a mostrar un ejemplo fíjense acá al inicio tú lo que haces es esto es un ambiente de programación de de spider donde yo estoy utilizando python para hacer una programación por elementos finitos en este caso estoy mandando de una estructura sap cierto pero noten que yo puedo incluir aquí en el principio cuál es la licencia de utilización del software entonces yo acá puedo escribir esto es propiedad de fulano de tal aquí yo pongo mi nombre engineer pues lo pongo en inglés por eso y yo puedo decir si esto es propiedad o no de la empresa yo puedo reclamar los derechos de autor claro a menos que tengo otro arreglo con mi organización siempre a la hora por acá nos pregunta el ingeniero Blandria tengo una consulta para hacer el curso necesitamos necesariamente ser usuario básico intermedio de Reddit o debe ser un usuario avanzado en el módulo de arquitectura estructura MEP bueno en esa pregunta no hace falta las cosas que sean necesarias quizás un dominio básico de Reddit básico o sea que sepas abrir un archivo que sepas colocar unos elementos pero más allá de eso no porque lo que sea necesario te lo vamos a explicar en cada video por otro lado el conocimiento de Reddit no es tan necesario no es tan necesario porque es que en realidad esta especialización es multi software nosotros vemos aplicaciones y automatizaciones para Reddit para Advanced Steel para Civil 3D para SAP 2000 para ETABS para Robo Estructural Análisis en fin inclusive tenemos algunos casos para RFP para Grasshopper para en fin así que no es que tú tienes que ser un experto en todos estos software nosotros te vamos dando las cosas básicas que necesites en cada caso también por aquí nos pregunta el Ingro Carrión al orden en la especialización se trata el tema de inteligencia artificial y la programación con BIM miren eso es un tema que a mí me interesa mucho yo llevo en los últimos años haciendo investigación sobre inteligencia artificial y creación de algoritmos de optimización genética y aprendizaje reforzado claro nosotros no podemos meterle de buenas a primeras ese contenido de golpe porque usted es la primera vez que están programando pero aún así como es algo que nos interesa tanto y que le vemos aplicación yo lo o sea lo hemos incluido ya lo discutía yo con el ingeniero Eliud Hernández Luque Quintana Luis Núñez que es todo el equipo de profesionales que está en Inesa y nos dimos cuenta de que sí que era necesario incluir estos elementos entonces fíjate en el último módulo como tópicos extra nosotros tratamos un módulo de transformación digital en AECO donde vemos el tema de transformación digital damos una introducción a lo que es el Big Data damos una introducción a lo que es la ciencia de datos para ingeniería inclusive te enseñamos a utilizar Power BI y por último en el último tema vemos Machine Learning con inteligencia artificial y aprendizaje de máquina y vemos ejemplos de aplicación en la rama de ingeniería y construcción específicamente en la estimación de costos de viviendas es un ejemplo muy interesante que mostramos allí donde se utiliza un algoritmo predictivo basado en Machine Learning ok basado en bosques aleatorios o Random Forest pero igual podríamos utilizar redes neuronales convolucionales lo que tú quieras lo que sí te puedo decir claro esto está limitado ¿sí? en ocasión está limitado porque es importante recalcar que ya bastante es el contenido que hemos vertido sobre ustedes hasta este punto y que esto en sí mismo requiere una especialización o varias ok pero inclusive una maestría pero si tú tienes alguna inquietud a ese respecto pues lo que podemos hacer es que tú nos haces la consulta específica y la desarrollamos contigo ¿sí? desde la mano entonces podríamos generar un ejemplo una sesión en vivo o quizás una consultoría ¿vale? bueno de esta forma damos finalización a nuestra sesión del día de hoy ha sido un verdadero privilegio contar con su presencia miren hasta el final hay una gran cantidad de personas que se han conectado y que nos estuvieron acompañando ¿vale? entonces ya saben para este y muchos otros tipos de capacitaciones revisen nuestros programas formativos y síguenos en otros seminarios gracias por estar con nosotros y nos vemos hasta una siguiente oportunidad hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!